Bienvenidos amigos a su programa Vía Mejor, les saluda el Dr. Carlos Viricasa, especialista en periodo 11. El día de hoy estaremos hablando acerca de vacunación. ¿Sabía usted que se pueden prevenir un montón de enfermedades si se aplican vacunas a tiempo? Bueno, de pronto a usted le interesa saber o quiere saber cuáles son las vacunas que se ponen, sobre todo en esos primeros meses y años de vida. Es por eso que hoy tengo una invitada de lujo que nos hablará acerca de todo lo que usted quiera saber acerca de la vacunación. Pero antes vamos a abrir una pequeña cápsula que tiene preparada la producción. La vacunación infantil está compuesta por todas las vacunas que se recomienda administrar a los niños, desde el momento que nacen hasta los 16 años, de forma que sean inmunes a enfermedades peligrosas que, aunque están prácticamente erradicadas, pueden contagiarse al viajar a otros países donde aún tienen incidencia. La vacunación es una de las mejores maneras en que los padres pueden proteger a sus bebés contra 14 enfermedades infantiles muy graves antes de que ellos cumplan dos años de edad. Cada año, desde el 2010, se han notificado miles de casos de tosferina en todos los países. En el 2012 se registró una cantidad máxima de más de 48 mil en España. Un estudio reciente mostró que muchas de las muertes por tosferina entre los bebés se puede prevenir si todos recibieran la primera dosis de vacunación a tiempo, es decir, a los dos meses de edad, cuando son lo suficientemente grandes para ser vacunados. Las vacunas pueden provocar algún tipo de respuesta temporal poco después de su administración, según la Asociación Española de Pediatría. En la mayoría de los casos, solo suponen un leve dolor o una pequeña hinchazón. En el lugar donde la vacuna fue colocada durante un periodo corto de tiempo. A veces también puede aparecer un pequeño bulto, especialmente tras la vacuna contra la tosferina, pero desaparece al cabo de una o dos semanas. La fiebre también aparece con relativa frecuencia tras la administración de una vacuna durante unos días, especialmente tras las vacunas DTP o la triple vírica. Bueno amigos, ya estamos acá de vuelta con nuestra invitada, se las voy a presentar. El día de hoy nos acompaña la licenciada Natalie Lino Flores. Ella es licenciada en enfermería, graduada en la universidad de Guayaquil. La licenciada Natalie acudió al congreso de trastornos hipertensivos en el embarazo en el 2005. Estuvo también en el congreso de hemorragia en el embarazo en el mismo año. Curso de inducción del Ministerio de Salud Pública en el 2016. Curso de violencia de género también en el mismo año. La licenciada Natalie nos va a acompañar el día de hoy. Natalie, bienvenida al programa. Un gusto tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias al programa Viva Mejor. Sí, es un placer estar aquí en este programa. Me presento nuevamente licenciada Natalie Lino Flores del distrito 09 de 10. Estamos aquí para dialogar un poco sobre por qué es importante la vacunación en niños menores de dos años, los primeros ciclos de vida. Así es. Y esa es un poco mi pregunta con la que quiero partir antes de preguntarte un poco acerca de las vacunas, de lo que están haciendo. Que me digas por qué es tan importante vacunar a los niños. Es importante vacunar e inmunizar los primeros ciclos de vida. Así nosotros tratamos de erradicar cada tipo de enfermedad prevenible por vacunación. Tenemos vacunas importantes, enfermedades importantes que no se ha presentado actualmente, que estamos tratando de eliminar y poco a poco este es un progreso y un avance de que vamos a tener un Ecuador libre de enfermedades prevenibles por vacuna. Así es. Natalie, me pasa porque todos fuimos funcionarios públicos alguna vez, ¿sí? Y a todos nos llevaban a vacunar. Yo me acuerdo que cuando dice mi rural, todos íbamos a vacunar. ¿Cómo ves esta campaña? ¿Está siendo bastante agresiva? ¿Están acudiendo a zonas rurales? Me parece que el otro día también vi un grupo grande aquí dentro del cantón Guayaquil. ¿Crees que está siendo bastante agresiva la campaña que están impulsando? Claro. Son estrategias de vacunación. Las estrategias, tenemos estrategias para la población cautiva, población en lugares concentrados donde hay harta gente como en los mercados, terminales, la demanda espontánea también que van a acudir al centro de salud siempre. Entonces, ¿por qué es importante estas estrategias? Debido también a la demanda que tenemos de otros países, entonces nosotros tratamos de inmunizar a la población objeto y uno de los grupos más vulnerables son los niños. Entonces, eso es nuestro enfoque, proteger a nuestros niños para que crezcan sanos. Perfecto. Nathalie, este programa es un poco para orientar, como bien sabes, lo que hacemos es tratar de orientar a quienes nos ven. Háblanos un poquito, ¿qué tiene que hacer ese papá? Porque acá lo que tenemos que orientar es a los papás, en realidad son niños pequeños y dependen de ellos. ¿Qué es lo que tienen que hacer los papás cuando el niño recién nace? ¿Cómo se da esa primera cascada de inmunizaciones? Ya bueno, la vacunación está en todos los hospitales también. Nosotros tratamos de llegar desde que el niño recién nacido nace para que adquiera sus primeras dosis de vacunación. ¿Qué es al cuánto tiempo, digamos? Las primeras dosis en vacunación después que nace es dentro de las 24 horas. Ok. Entonces, ¿qué vacunas protegen dentro de estas 24 horas? Son la BCG y la hepatitis B. Ok. Entonces, son vacunitas que en este grupo de edad se protege mejor cuando el niño nace, porque se inmuniza mejor el sistema inmunológico, adquiere mejor las defensas para el niño. Ok, y ahí te hago una pregunta. Me dices que en las primeras dentro está la hepatitis B. ¿Esto no quiere decir que cuando el niño pasa su adultez no se tenga que repetir esa dosis? Porque entiendo que la hepatitis B, por ejemplo, también se la ponen entre los 17, 18 años, por ahí. Sí, hay un esquema de vacunación. Ejemplo, la hepatitis B tiene su inmunología de 5 años. Ok. Entonces, después que pasa el proceso de 2 años con el esquema de vacunación, que todavía no quiere decir que la hepatitis B termina ahí en recién nacido, sino que la vemos también en otras vacunas durante el ciclo de 2 años. Una vez que termine su ciclo de 2 años, efectivamente, a los 18 años se puede inmunizar porque ya pasó el proceso inmunológico de los 5 años que tiene el efecto del biológico. Perfecto, maravillosa explicación. Nos estabas contando un poquito que la primera vacuna se da dentro de las primeras 24 horas, ¿verdad? Estoy esto un poco para quienes no ven y lo entiendan. Después de eso, ¿qué viene? ¿Qué sigue? Claro. Tenemos, como ejemplo, amiga, los niños menores de 1 año tenemos vacunas diferentes, como ya comentaba, la BSG, la hepatitis, la pentavalente, la neumococo, la BOPV o la poliomielitis conocida. Son vacunas que se van a aplicar a todos los menores de 2 años. Entonces, tenemos un esquema de vacunación menores de 1 año para todo este grupo etario. Ok, perfecto. Y viene el niño, pasaron las 24 horas, se pusieron las primeras inmunidades, ¿después a cuánto tiempo debería acudir al subcentro de salud o al centro de salud? Sí, a los dos meses. A los dos meses tienen que acudir al centro de salud para los refuerzos como la rotavirus, la pentavalente, la IPV fraccionada, que es una de las vacunas más seguras, la neumococo, que son vacunas que generalmente se inmunizan. Este tiene un esquema de vacunación, entonces, estas vacunitas que he repetido se también repiten a los 4 meses y a los 6 meses. Perfecto. Háblanos un poquito, una de las que más se escuchan siempre, porque aparentemente o pareciera que los niños la suelen encontrar, inclusive a veces he escuchado pediatras que dicen, no, yo creo que es rotavirus. ¿El rotavirus un poquito en qué consiste? Porque es una de las que más, o que previene inmunizar contra el rotavirus. Claro. El rotavirus previene las diarreas, los vómitos. ¿Qué hace la vacuna? ¿Qué trata de proteger? Todo el sistema digestivo. Entonces, el efecto de la inmunología de la rota son dos dosis. Si el niño completa sus dos dosis, el niño está inmunizado, pero si el niño no completa las dos dosis, solo tiene un refuerzo, solo una y no tiene, la eficacia de la vacuna no cumple el 100% de completar. Entonces, hay que tratar de completar todo el ciclo de la vacunación. Como tú bien lo dices. Ahora, entiendo que dentro de la vacunación, cuando uno piensa en vacunación, uno piensa únicamente en una inyección que nos van a poner para protegernos de algo. También hay vacunas orales, entiendes, ¿verdad? Sí. Explícanos un poquito, tal vez, a veces los padres como que tienen ese recelo, no quiero que lo pinchen a mi hijo, a mi hijo y a mi hijo. Exactamente. Pero tienen que entender que hay ciertas vacunas que también son orales, que no necesariamente son a través de inyecciones. Háblanos un poquito de eso. Ya, las vacunas orales es una de las que mencionaba, es la rota, rotavirus, y la otra es la... Esa es oral, rotavirus. Esa es oral. Ajá, esa es oral. Tenemos también la adivalente de la polio. Tenemos también la vacuna oral. La OPV, que es la polio, solo son dos vacunas que generalmente tenemos vía oral para los niños menores de dos años. Yo me acuerdo que hace algunos años atrás el Ecuador iba a ser declarado libre de sarampión, ¿sí? Sí. Y de pronto hay un brote grande de sarampión. Cuéntanos, ¿hay vacunación vacunación o inmunizaciones contra el sarampión? Claro. Efectivamente, como decías, se estaba promocionando libre Ecuador de sarampión, pero tenemos en campañas, ahora actualmente estamos en una campaña de vacunación contra el mismo enfermedad, contra el sarampión. Entonces, ¿qué tratamos de nosotros hacer? De que nuestro grupo, nuestro Ecuador, toda la población se inmunice. Y también las personas que no son de aquí, que han venido de otros lados también a inmunizarse. Porque hay otros países que no cuentan con la vacuna. Entonces, vienen a nuestro país y quizás se pueda ver una alerta de la sarampión. Entonces, hemos tratado de, en esta campaña de promocionar a todos los, las personas extranjeras en vacunarse. Que estén dentro de los dos primeros años de vida. Y no. En general. En general, por la campaña de, sí, son menores de 15 años. Todos los adolescentes, las personas extranjeras que han venido de Venezuela. Entonces, generalmente, ese grupo que ha venido de Venezuela es grupo de riesgo también. Entonces, a las personas que consideramos grupo de riesgo, es a lo que nosotros tenemos que inmunizar. Correcto. Y que se entienda el grupo de riesgo no porque sean malos, sino que es un grupo de riesgo porque vienen de otro país. Exactamente. Normalmente, cuando vienen de otra parte, pueden venir con alguna enfermedad y crear una epidemia. Una epidemia. Y eso es lo que se trata de prevenir. Exactamente. Pasaba mucho, pasa mucho que hay ciertos padres que, como yo decía, son recelosos tal vez de la vacunación. ¿Cómo hace el ministerio para guiarlos a ellos y que puedan comprender que la vacunación es algo que es bueno para la vida de su hijo? ¿Cómo arman ustedes ese plan? Como nosotros aconsejamos al familiar. Exactamente. Entonces, se les explica más o menos qué protege la vacuna, de qué enfermedad. Se le da a conocer que ya no escuchamos esa enfermedad de la epidemia, qué sé yo, del tétano, casi ya no se escucha. Casi no se escucha. Entonces, son cositas que se trata de dialogar con la persona que generalmente no sabe 100% de términos médicos, sino de lo más natural posible. Se le trata de explicar y se le trata de aconsejar. Pero después de la vacunación podemos hacer esto, se puede poner compresas de agua fría en la zona de aplicación, se le pega el bañito al niño. O sea, son consejitos consejitos que se le da para que la vacuna tenga el menor efecto posible para que el niño esté bien. Ok, perfecto. Natalia, vamos a hacer una pequeña pausa y luego cuando regresemos vamos a hacer más preguntas acerca, preguntas o inquietudes de otras personas que las quiero trasladar a ti. Ya, ok. Ok, amigos, no se vayan, ya regresamos. Vamos a una pequeña pausa. Los invito a que hagan llamadas, a que nos escriban a través de las redes sociales y trataremos de responder sus inquietudes. Ya venimos. Gracias. 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 Natalie. Natalie. Natalie nos has ilustrado muy bien, bastante bien acerca de la vacunación. Vamos a seguir hablando un poquito más que viene después o de las otras vacunas, pero siempre tenemos ciertas preguntas que suelen tener los padres, sobre todo porque, insisto, esto es para niños de uno a dos años, ¿verdad? Bueno, recién nacidos hasta los 24 meses y esta parte del programa se llama un poco mitos y verdades. Se da en base a ciertas preguntas que tienen y de pronto tú nos puedes ir ayudando y las puedes ir respondiendo, si te parece bien. Claro. Sí. Entonces vamos a ir con nuestra primera pregunta, si nos ayudan. Ok, la planteo. El niño está enfermo, si el niño está enfermo a causa de alguna infección, ¿verdad? ¿La vacuna debe posponerse? Un poco, claro, si tiene una infección que sea grave, ¿no, verdad? De pronto está en algún estado viral, tipo gripe, ¿se debe posponer la puesta de la vacuna? Sí, efectivamente. El niño generalmente se debe vacunar cuando está sano. Si el niño presenta fiebre, vómito, diarrea o tiene la sintomatología gripal con producción de mocos amarillos. Ok. Entonces, ese niño no se puede inmunizar, no se puede vacunar. Tiene que pasar el proceso, se recomienda al familiar que vaya al médico, que lo valore y que siga el tratamiento. Después del tratamiento de los siete días o como disponga el médico, se acerque nuevamente a vacunar cuando el niño ya está completamente sano. Ok. Y sácame una duda, si por ejemplo llega el niño al subcentro de salud porque le toca alguna vacuna específica, ¿verdad? Mi pregunta es, digamos que el niño está enfermo, ¿ustedes ahí también pueden dar la asistencia para tratar al niño y luego poner la vacuna? Claro. Sí. Una de las cosas generalmente es la vinculación entre vacunación y medicina. Entonces, cuando nosotros llega un niño enfermo, ¿qué es lo que hacemos? Abrimos la carpeta y lo hacemos atender con el médico para saber qué mismo o qué sintomatología o qué enfermedad vírica tiene el bebé para que sea tratado. Y una vez nosotros sabiendo esto, del tratamiento del niño cuánto dura, nosotros cambiamos y programamos la fecha de vacunación. Perfecto. Muy bien, vamos con nuestro mito número dos. Y este es un poco también de mucho dilema. ¿Las vacunas pueden causar la muerte del niño? Puede haber... Yo entiendo y esta pregunta, cuando me la pasaron también la comprendo porque tú sabes que hay ciertos medicamentos que generan reacciones adversas o generan reacciones alérgicas, así como hay pacientes que pronto son alérgicos a la penicilina o algún tipo de aine, puede haber una reacción adversa aquí del anticuerpo, de esta inmunidad que genere hasta una muerte, una posible muerte del niño. Ya, generalmente la vacuna sí puede causar alergias. Ok. Sí puede, porque hay niños que quizás son alérgicos a lo que es el componente del huevo, del pollo. Y hay vacunas que tiene este componente. Ah, ok. Entonces, siempre nosotros indagamos a la mamita, que cuando generalmente esto ya pasa de los doce meses a veintitrés meses. Nosotros le decimos, como ya comenzó el niño a ingerir alimento, si le ha dado huevito, ha presentado alguna reacción alérgica. Y si el mamá me dice, no, si el niño ingerió huevito y le comenzó a picar la piel o comenzó a reaccionar alto, algo, entonces nosotros no vacunamos con la vacuna. Entonces, nosotros prevenimos y siempre hay que indagar al familiar y saber. Una de las cosas también es cuando nosotros aplicamos al niño de dos meses. Si nosotros decimos, si el paciente a la mamita la aconsejamos. Si ya pasaron tres días y el bebé sigue irritado, el bebé sigue con alguna molestia o sigue presentando fiebre o algún malestar, que se acerque al centro de salud. Ahí nosotros comenzamos a indagar por qué el niño sigue con esta sintomatología porque la vacunación dura máximamente dos días. El niño, de acuerdo a cada niño, puede presentar fiebre. Es lo normal. Pero si ya pasa el tercer día, el cuarto día, entonces ahí ya vemos que el niño pudo haber tenido alguna sintomatología de alergia con la vacuna que le hemos aplicado. Perfecto. Tenemos una llamada al aire. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, doctorita? Buenos días. Buenos días. Son tan amables en ayudarme. Lo que pasa es que un sobrinito mío, le salieron unos granitos como en el cuello, pero antes de eso primero tuvo como tres días de fiebre. Después de ayer ya le brotaron como unos granitos, algo así, en el cuellito y así. Y ya le hizo a ver con el doctor y el doctor le había dicho que es dufiola, no sé si era duviola o algo, era dufiola, algo así. Que el niño está bajo de defensa. O sea, no sé, eso quería saber si hay algún problema también con eso de las vacunas o si sigue dando eso de las dufiolas o así, porque eso ya no creo que, ya no creo que da. O no sé. El niño tiene ocho meses. Perfecto. Ahorita te lo vamos a responder, ¿sí? Ya, muy amable, gracias. Muchas gracias por la llamada. Bueno, aquí me saltan dos preguntas para que te las voy a dividir porque de pronto ahí vamos a poder responder. La rubiola sigue existiendo, ¿sí? Sí, sigue existiendo. Si puede haber ciertos casos, tal vez no es lo común, pero sí sigue existiendo. Sí. Eso uno. Dos. Cuando el chico manifiesta o el niño manifiesta una enfermedad, igual se inmuniza. Sí, claro. Recordemos que tanto el sarampión con la rubiola son sintomatologías similares. Similares, correcto. Y también con la varicela hay un poco compartido. Exactamente. Con la varicela podemos distinguirlo un poquito más porque las erupciones que salen en la piel son como ampollitas en la varicela. A cambio, en el sarampión y rubiolas no. Son pitecas, son manchitas rojas por todo el cuerpo. Ok. Entonces, la señora comentaba que el niño le había salido y tiene ocho meses. Sí, correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todavía el niño no se ha inmunizado, con la vacuna porque la sarampión, rubiola y papera lo inmunizamos recién al año de edad. Ok. Esa trivalente recién es al año. Ajá. Esa trivalente recién. ¿Es normal que pueda aparecer rubiola a los ocho meses, por ejemplo? Sí. Sí. Sí se puede dar. Ok. Entonces, hay que investigar si es la sintomatología para sarampión o rubiola. Perfecto. Entonces, son cositas que no quiere decir que si ya me dio a mí sarampión, no me inmunice. Porque el esquema de sarampión no solo está al año de edad, sino al año y seis meses. Son dos dosis para que el refuerzo sea completo. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes clases de tipos de virus. Entonces, si nosotros... La señora le dio al bebito, supongamos, sarampión, quizás fue de una clase de tipo de virus. Pero si lo inmunizamos nuevamente al niño, lo podemos proteger por diferentes clases de virus. Claro. Digamos, que mute el virus. Ajá. El virus, claro, tiene su mutación. Entonces, para responderle y ser claros y concisos, si es rubiola, ahorita, bueno, tratar el tema o los síntomas de la rubiola, porque al final es viral, entonces no es que se pueda hacer mucho. Y al año definitivamente igual inmunizar. Inmunizarlo. ¿Verdad? Te pregunto, ¿lo mismo pasa con la varicela? Con la varicela, porque también hay inmunidad contra la varicela. Sí. Si a un paciente le dio varicela, que tal vez es un poco más común, igual se puede inmunizar o se debe inmunizar. Sí, igual se puede inmunizar de acuerdo adentro del grupo de edad. Ok. Sí. Perfecto. Muy bien, vamos a nuestra pregunta, bueno, a nuestro mito número tres, y es, ¿administrar a un niño más de una vacuna de forma simultánea puede sobrecargar su sistema inmunitario e incrementar el riesgo de efectos secundarios? No, es uno de los mitos generalmente que se escucha bastante. Ok. Porque el niño de dos meses, de cuatro meses y seis meses recibe prácticamente cuatro vacunas. Entonces, la mamita dice, bueno, ¿por qué me lo inyecta tantas vacunas? Quizás se me va a enfermar, se me va a empeorar. Pero no, es efectivamente vacunar el mismo día al niño para que el sistema inmunológico reaccione. Ok. Pero si yo vacuno al niño y la mamá me dice, no, vacunenmelo mañana a las otras dos, no se puede hacer eso. Porque el virus y el biológico que actúa para estas enfermedades tiene que pasar un periodo de un mes. Entonces, si nosotros colocamos las cuatro vacunas al niño, el virus va a actuar y el sistema inmunológico para la defensa de cada tipo de virus para diferentes enfermedades. Ok. Pero si hacemos una alteración, puede provocar el efecto adverso que nosotros no queremos. Ok. Porque si no podemos adecuadamente la vacuna, puede provocar, no para prevenir la enfermedad, sino le puede provocar la misma enfermedad. Ok. Ahora, esto es un mito personal. La verdad es que yo tengo que hacerle la pregunta, aprovechando que estás acá. No, no, Flora. El niño que es vacunado, sin la tendencia, yo siempre lo escuchaba, me daba risa, me daba risa porque la verdad es que era eso. ¿Se lo puede bañar? ¿Sí o no? Pues es muy común escuchar que los padres pregunten, después de una vacuna si pueden bañar al niño. ¿Se puede bañar al niño después de vacunarlo? Claro, y eso es lo que nosotros generalmente recomendamos, que el niño se bañe con agüita tibia, para que nosotros, el sistema, cuando uno se baña se relaja, el cuerpo muscular se relaja. Entonces, ese efecto queremos que sea al niño. Entonces, es recomendable bañarse. Pero, dice, bueno, salgo de aquí, ya lo vacuné y lo baño enseguida. No, no es necesario bañarlo enseguida. Puede bañarlo a la hora adecuada de costumbre, eso es normal, pero siempre es el baño diario. Sí, porque sabes que a mí me pasaba mucho que cuando salíamos a vacunar, me preguntaban mucho si era verdad que en 10 días no lo tenían que bañar. No sé de dónde sale el mito, pero yo decía, 10 días sin bañarlo, ¿por qué? No. No, es que he escuchado que cuando se lo vacuna no hay que bañarlo en 10 días. O sea, es bastante, al menos parece que fuera como que realmente un mito dentro del tema de la vacunación. Vamos con nuestra cuarta pregunta. Ah, antes tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Natalie. Natalie. Quiero hacer una consulta. Claro, cuéntame. Mi niña tiene 4 meses, pero cuando tenía 2 meses le aplicaron solo 3 vacunas porque la derrotabilidad no había. Y ahí también hay el inconveniente como estaba explicando a la doctora que tiene que hacer las 4 vacunas y no cambiar el esquema de las vacunas. Porque de ahí se lo aplicaron el 30 de septiembre. De aquí le toca la derrotavirus otra vez el 30 de octubre. Ok. Perfecto, Natalie. Ya te vamos a responder ahorita, ¿sí? No, gracias. No había la derrotavirus. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo sería el esquema ahí? Ya. ¿La derrotavirus con cuál se acompaña? La derrotavirus se acompaña con la pentavalente, la neumococo y la IPV fraccionada. Ok. Entonces, si no hay la vacuna en el centro de salud, efectivamente la licenciada lo cita al mes. Porque el proceso de inmunizar de las vacunas es un mes. Perfecto. Entonces, el esquema de vacunación me dice que la rota la puedo aplicar a los 2 meses y hasta los 3 meses y 29 días. Entonces... Casi 4 meses. Ajá, exactamente. Casi 4 meses. Entonces, sí se puede inmunizar y no pierde la primera dosis del niño. Ok. Entonces, es importante porque... ¿Cuál es la primera dosis del rotavirus? ¿A los cuántos...? A los 2 meses. Ah, ok. Ahora lo entiendo. Ajá. Te hago una pregunta. Por ejemplo, en el caso de ella, para ser más claros con ella, el niño ya tiene 4 meses. ¿Sí? ¿4 meses o 2 semanas? ¿Se podría aplicar igual la inmunidad? Sí. Sí. Sí se podría aplicar la inmunidad de biológico en la rota. Por eso es que la licenciada la cita al mes para que no pierda esa primera dosis. Ok. Muy bien. Vamos a hacer otra pausa más. Nos vamos a ir a un pequeño corte. Ya regresamos. Los invitamos a que nos sigan llamando. Ya venimos. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por el programa. ¡Gracias! Encantado. ¿Su nombre? Mi nombre es Ana. 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 Cuéntenos. ¿Cuál es su pregunta? Quería preguntarle, por favor, cuando recién nacen, les vacunan en el caloncito, ¿esa vacuna detecta de pronto si tiene tiroides del niño o por alguna otra razón que le vacunan, lo primero? Y lo otro, cuando están enfermitos no les vacunan, ¿eso no afecta para que tal vez se pase el tiempo de que debe recibir su vacuna? Por favor. Muy bien, Ana, ya le respondemos. La primera pregunta debe ser el tamizaje. Ajá, el tamizaje. Háblanos un poquito del tamizaje para que pueda responderle a Ana. ¿Qué es el tamizaje? El tamizaje es tamizaje neonatal que nos ayuda a prevenir cuatro enfermedades como hipertoroidismo, fenicetonouria, galatocemia y suprarálisis renal. Sí, entonces son cuatro enfermedades que ayudan a detectar, no es la vacuna, sino es la muestra. Así es, es una pinchadura en el taloncito. Exactamente. Se toma una muestra de sangre y se manda a hacer los exámenes. Generalmente estos van a quito para ser analizados. Y generalmente esto se toma cuando el niño ya tiene cinco días. De nacido. De nacido. ¿Dentro del ministerio hacen tamizajes? Sí, sí. Dentro del ministerio se hace tamizaje en todos los centros de salud. Perfecto. La otra pregunta es si el niño está enfermo y de pronto hay que reforzar alguna dosis de alguna vacuna, ¿qué se hace? Claro, el esquema de vacunación actualmente me permite vacunar al niño después de, si me dice a los dos meses y el niño está enfermo a los dos meses, lo puedo vacunar al tercer mes o al cuarto mes. ¿Se puede inmunizar al niño de acuerdo a cada biológico? Porque tenemos unas ciertas etapas de que si no me lo inmunicé, ejemplo te pongo, al niño generalmente de un año y seis meses que se ponen las vacunas contra dicteria, tetanotosferina y a veces la mamita no lo vacuna porque el niño está enfermo y quizás tiene esa etapa de enfermedad frecuentemente y ya viene al niño y tiene tres años y nunca se puso la del año y seis meses. Entonces, actualmente el esquema de vacunación me permite inmunizar a este niño hasta los cinco años de edad. Ah, perfecto. Ok. Eso es un muy buen ejemplo. Espero que hayamos ayudado a Ana. Me preguntaban de arriba, ¿es necesario ponerse la vacuna de la gripe todos los años, mandatoriamente? Sí, sí es necesario. Porque como te repetía, son diferentes tipos de virus que se crea la vacuna. Entonces, tratamos de inmunizar a la población para que no haiga la demanda contra la influenza. Perfecto. Vamos con otro mito más, otra pregunta más. Mito número cinco. Que dice, las vacunas contienen mercurio. El mercurio es peligroso. ¿Es peligroso las vacunas que contienen mercurio? En sí, no es peligroso. Porque hay un proceso de... ¿Cuáles son las vacunas que contienen mercurio? ¿Cuáles son? Hay una vacuna que es la DPT. Ya. Que esa contiene aluminio de mercurio. Ya. Entonces, esta vacuna es un poquito sensible. Pero, ¿qué es nosotros? Nosotros tenemos una conservación de cadena de frío. Donde se conserva el biológico adecuadamente para la administración segura. Entonces, el niño que se vacuna con esta vacuna no quiere decir que sea peligroso. Porque la vacuna está conservada según los normamientos normales de cadena de frío. Antes nos ayudan a proteger. Lo que entiendo, lo que acabas de explicar un poco es que... Si el mercurio está a cierta temperatura no va a ser tóxico. Claro. Eso es lo que me quieres decir. Exactamente. No va a provocar ninguna reacción. Porque el mercurio se mantiene en un nivel que no va a provocar... Toxicidad. Exactamente. Perfecto. Y sácame una duda. ¿Qué es la cadena de frío? Un poquito para que nos... ¿Cómo funciona? La cadena de frío es un procedimiento de conservación para que la vacuna esté adecuadamente... Su sistema inmunológico, la parte de inmunidad, esté efectiva. Entonces, nosotros tenemos que la vacuna tiene una clase de temperatura, que es de más 2, más 8 grados, que tiene que estar dentro de la refri y dentro de los termos, que generalmente se conserva. Entonces, si nosotros conservamos una buena cadena de frío, el biológico tiene su inmunidad protegida y asegura la vacunación para el niño. ¿Qué hace el ministerio para asegurar a sus mandantes que estas inmunidades están protegidas bajo esta cadena? ¿Cómo se maneja en ese sentido? Siempre, generalmente, nosotros tenemos capacitaciones que nos refuerzan para saber cómo diagnosticar si el biológico es efectivo o no es efectivo. Como te decía, la vacuna de la que contiene el aluminio de mercurio, nosotros generalmente tienen una observación de salida de la refri al termo y del termo a la aplicación del niño. Entonces, si la vacuna no es efectiva, es una mezcla como lechosa-líquido. Si la mezcla no se homogeniza y hay separado, ejemplo, veo una parte hecho líquido como agua y otra parte espesa. Entonces, cuando yo veo esa parte separada, significa que el biológico no ha estado bien conservado. Entonces, son cositas que nos ayudan a reforzar. Es decir, ustedes pueden ver en ese momento cómo está la vida de esa inmunidad. Exactamente. Antes de aplicarla. Antes de aplicarla. Tenemos que siempre tener precaución en cada biológico que se va a administrar. Correcto. ¿Sabes qué? A veces pasa mucho que la gente pregunta o dice, no, porque esas vacunas a veces no están bien. Pero tienen que saber que hay todo un proceso detrás que ustedes lo manejan. Exactamente. Y muy bien, porque yo lo he visto, es algo que me consta, que lo manejan muy bien para saber que efectivamente sirven. Sí, entonces nosotros desde que recibimos la vacuna hasta que llega al banco de vacuna y de ahí a cada unidad operativa. Es un proceso de conservación que siempre hay que estar vigilando. Ok. Vámonos con nuestro último mito. A ver si nos ayudan. La vacuna triple vírica, que es de sarampión, paperas y rubiola, causa autismo. Es un poco el autismo, es de la enfermedad, que es un desorden psicológico en realidad. ¿Las vacunas pueden causar algún tipo de trastorno psicológico? O psiquiátrico, diría yo, en realidad, más que psicológico. No, generalmente no, porque la vacuna tiene diferentes tipos de virus para proteger, como la triple hervilar de sarampión, rubiola y paperas. O sea, las sintomatologías duran unos 15, tardan 28 días de evolución y de ahí se elimina la enfermedad. Entonces, no puede causar esta clase de autismo. Así es, aparte que la enfermedad, el autismo es una enfermedad con la que el niño nace, ¿sí? Desde que nació, desde que vio la luz del mundo, independientemente de qué inmunidad se le ponga. Claro. Esta triple vírica, ¿verdad? ¿A qué edad se pone? A los 12 meses, que es al año de edad, y al año y 6 meses. Ok. Y esta protege sarampión, rubiola y paperas. Sí. ¿Es común ver hoy por hoy paperas? Pues me preguntan mucho si todavía se ve paperas dentro de, a lo que es nivel de salud pública, ¿no? Son raros los casos que puede haber. Generalmente es una de las cosas que generalmente no tenemos, no se está viendo. ¿Qué sé yo? De a nivel de salud se ha de ver unos 5 casos, 10 casos más o menos, porque es una de las cosas que se está tratando de erradicar. Ok. Preguntan si es común en niños, ¿es común verlo en niños las paperas? Sí, sí es común en verlo en niños. En niños cuando tienen sus 4 añitos de edad, 5 añitos de edad, generalmente se ve más en ellos, que en los menores de 2 años. Correcto. Que, tú, teníamos el, antes nos estabas mostrando un poco las láminas que habías traído. Claro. Y nos habíamos quedado un poco en los niños de, en los niños de, nos hemos quedado entre los niños en los primeros 12 meses. Si te parece bien, después de que regresemos a la pausa, mostramos las siguientes vacunas, para mencionarlas todas, no me quiero ir sin mencionar todas las vacunas. Ya, ok. Si te parece bien. Ok. Invitarlos a que nos sigan llamando, pueden hacer también sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Ya venimos en un ratito más. Gracias por ver el video. Muy bien amigos, ya estamos de regreso con la licenciada Nathalie. Nathalie nos ha dado una cátedra y día de vacunación. Muchas gracias por tener aquí, la verdad es que has aclarado todas las dudas. Dicen que tenemos una pregunta en redes, vamos a ponerla para que nos ayudes. Y dice, a ver, si la tenemos, no la tenemos, no la tenemos, volvemos, ok. Ya mismo la, ya mismo la, 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 la sacamos. Ok. Vamos a seguir hablando un poco, nos quedamos, habíamos quedado en las vacunas hasta los 12 meses, una vez que pasan esos 12 meses, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son, cuáles son las siguientes en aplicar? Ya, las siguientes en aplicar tenemos la sarampión, rubiola y papera, primera y segunda dosis, tenemos fiebre amarilla, varicela, la DPT y la OPB, que previene poliomielitis. Todas estas se ponen en el lapso del siguiente año, es decir, dentro de, dentro de, una vez que el niño tiene un año y va a los dos, todas esas vacunas son las que tendrían de ser aplicadas dentro de, dentro de los siguientes 11 meses o 12 meses. Claro, tenemos la del año de edad que se aplica, son dos dosis, que es la fiebre amarilla y la sarampión, rubiola y papera, primera dosis. Ok. Estas son intras, subcutáneas, estas son subcutáneas en los bracitos. Entonces, estas vacunas generalmente ya van en los brazos. Cuando tenemos la vacuna de menores de 12 meses, van en las piernitas. Correcto. Y ahí comenzamos a... De eso quiero que me hables un rito, tenemos otra, otra, otra pregunta, otra pregunta en red y tenemos una llamada entrante. Ok. A ver si me pasan la pregunta, por favor. La consulta en red es... Ok. ¿Los sistemas inmunológicos de los bebés pueden soportar tantas vacunas? Sí. Sí. Sí, ¿por qué? Porque el bebé está en su etapa de crecimiento y su etapa de desarrollo. Ok. Entonces, si nosotros captamos al niño en su etapa menor de dos años, cuando recién todo el sistema inmunológico se está desarrollando, es efectiva la vacuna. Ok. Porque se está desarrollando junto con el niño. Así es. La inmunidad va de acuerdo con el crecimiento del niño. Exactamente. Entonces, el niño es como que recibe todo para protegerse. Perfecto. Entonces, es importante inmunizar de acuerdo al grupo de edad. Perfecto. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Soy Jenny. Jenny, ¿cómo está? Muy bien, gracias, doctor. Quería hacerle una pregunta a la licenciada acerca de la rubiola y de la HPV. ¿Por qué no es obligatoria en los adolescentes en el Ecuador? Gracias. Ok, Jenny, gracias. Ya. Bueno. ¿Por qué no es obligatoria la rubiola y la de HPV? HPV. Ella menciona HPV, que es la de papiloma humano. Sí, el virus de papiloma humano y esto generalmente es a las niñas de nueve años. Desde los nueve años. A las niñas que tienen nueve años. ¿Por qué solo a este grupo de edad de nueve años? Porque la niña adolescente está recién desarrollándose para convertirse, la niña se está convirtiendo en adolescente. Entonces, se ha demostrado que el grupo de edad adquirido, inmunizar, para prevenir el cáncer uterino, es a las niñas de nueve años. Ok. Entonces, me decía la señora sobre por qué no se puede vacunar a los adolescentes. Les recuerdo que estamos en una campaña de sarampión y rubiola para todos los menores de 15 años hasta un año de edad. Se tiene que acercar al centro de salud porque nosotros tenemos que recordar que el carné de vacunación nos dice qué vacuna nos aplicamos hasta los dos años de edad. Si la mamá tiene a su niño de 8 años y lleva al centro de salud, lleva el carné de vacunación y vemos que le falta la segunda dosis de sarampión, se le aplica. Ok. Y en cuanto a la pregunta del virus del papiloma humano, ¿verdad? En el ministerio o a nivel ministerial se le aplica, es decir, pueden acudir o puede acudir la niña joven a un subcentro y le aplican la de... Sí, tenemos generalmente la vacuna llega de papiloma humano generalmente en junio y julio, que son las primeras dosis. Esta tiene también dos dosis. Ok. La primera y la segunda dosis para adquirir inmunidad contra y prevenir contra el cáncer uterino. Entonces, la niña de 9 años va a recibir su primera dosis en junio y julio, que llega la vacuna, que es etapa escolar. Generalmente se visita a las escuelas, se coordina y se pide un listado de todas las niñas que tengan 9 años. Entonces, para poder, el centro de salud acude a la unidad educativa a vacunar y a inmunizar a todas las niñas. Entonces, tiene que pasar 6 meses para yo poder poner la próxima dosis, la segunda dosis. Ok. Entonces, eso ya sería en el mes de diciembre. Pero no quiere decir que en este mes de diciembre tenga recién mi niña cumplió 9 años. Yo sí la puedo llevar al centro de salud a inmunizar. Perfecto. Bueno, antes de continuar, la otra de las preguntas que surgen o salen es la de la hepatitis B. ¿Sí? La de la hepatitis B son 3 dosis. Explícanos un poco por qué las 3 dosis. Sí. Y si, una de las preguntas que surgen es, si yo me apliqué la primera dosis, la segunda dosis y me olvidé de la tercera, por ejemplo, si hay que repetir el ciclo completo. Ya. Exactamente. Tiene 3 dosis la vacuna de hepatitis B. Al primer contacto, después al mes y después a los 6 meses. Si no completé yo el esquema y me olvidé y pasaron 3 meses o 4 meses para aplicarme la última dosis. Ay, perdón, disculpen. Funciona una, luego otra al mes y luego otra a los 6 meses. A los 6 meses. Ese es el esquema. Esas son las 3 dosis que tenemos. Ya. Entonces, al tener las 3 dosis, inmunizamos al paciente contra hepatitis B. Entonces, si nosotros, el paciente se olvidó y va después de 4 meses. Entonces, digamos, la segunda dosis que le tocaba al mes no fue al mes, sino a los 4 meses. Sí se puede vacunar. La normativa del manual del programa de inmunización dice que no es necesario comenzar de nuevo la rutina con la hepatitis B. Ok, entonces, podría, si, digamos, se puso una un martes y tenía que regresar un mes después y no regresó, podría ponérsela después de un tiempo, o sea, de 2 meses, 3 meses, y le equivale como su segunda dosis. Es decir, no hay la necesidad de volver a la dosis original. Exactamente. Ok, y con la de los 6 meses, la queja de los 6 meses es el mismo proceso. Sí, el mismo proceso. ¿Qué pasa si el paciente se pasó un año? ¿Hay algún momento en que se pierde o no? Generalmente se está investigando bastante esto porque si ya pasó un año, quiere decir que el sistema inmunológico solo recibió dos dosis y no completó la tercera. Entonces, puede ser que el paciente ya a pasar un año repita la primera dosis para reforzar el sistema inmunológico porque es como una cadena. Yo recibo la primera, la segunda y las 6 meses y el virus se va convirtiendo y se va inmunizando para prevenir esto, ¿no? Ok, y una pregunta sobre lo mismo, otra pregunta sobre lo mismo. Muchas. ¿Hay necesidad de repetir en otras etapas de vida las vacunas? Te pongo el ejemplo, porque es una de las preguntas, cuando supe que ibas a venir, le pedí a algunos amigos doctores que me ayudaran con preguntas. Y una de las preguntas era, por ejemplo, si un paciente se puso la dosis de la hepatitis B, completó sus tres fases, ¿cierto? Y el paciente tiene, digamos, 21 años, cuando tiene, no sé, 40, ¿tiene necesidad de repetir o se puede poner o ya no hay necesidad de repetirla nunca más? Una vez que puse las 3, ¿se acabó? No, sí. Sí se puede repetir. Sí se puede repetir. Te digo porque pasa esto mucho con el tétano, por ejemplo, el tétano te decían, trata de cubrirte cada 10 años, una cuestión así o una cosa así. Sí, antes se decía que el tétano, su sistema inmunológico era de 10 años, actualmente si tú completaste el esquema de vacunación del ADT, ya te proteges para toda la vida. Ok. ¿Pasa lo mismo con la hepatitis? Con la hepatitis. La hepatitis, su sistema de inmunización son por 5 años. Si el paciente ya pasó los 5 años y se quiere inmunizar nuevamente, lo puede hacer porque se está él cuidando. Ah, o sea, la hepatitis puede ser cada 5 años. Sí. Eso es un muy buen punto. Natalia, vamos a ver las diapositivas que tenemos ya en pantalla para otra vez recordar el esquema de vacunación. Vamos a poner las vacunas que van de 0 años a 12 meses. Si nos pueden ayudar con esa diapositiva, ahí está. Entonces, recordar, Natalia, un poco cómo funcionaba la de un año. ¿La de un año? Sí. Ahí tenemos generalmente la vacuna menores de un año que tenemos la BCG, la hepatitis, la IPB fraccionada, la penta y la neumococo y la rotavirus. Esas son las vacunas generalmente que yo debo administrar o el padre debe conocer que se va a poner al niño menor de un año. Perfecto. Perfecto. Y, estamos con otra llamada. Buenos días. Buenos días, doctor. Mucho gusto. Encantado. ¿Con quién hablo? Con María del Lourdes de Guayaquil. María del Lourdes. ¿Cómo está María del Lourdes? Cuéntanos. Bien, gracias. Mire, mi hermana y yo somos de la tercera edad, 75 y 78 años. Yo tengo 75. En febrero fuimos vacunados para la gripe. Y resulta que hace a los pocos meses a mi hermano le dio una fuerte gripe y a mí también. ¿A qué se debe? Ok, ya te respondemos. Ya, muchas gracias. En tema de María del Lourdes. Puede ser indiferente, puede que haya sido también una coincidencia. Ya. Bueno, le respondo. Al yo inmunizarme no quiere decir que no me va a dar. Es una de las cosas generalmente que las personas tienen. En decir, yo me vacuno y nunca me va a dar. No, sí le puede dar el tipo de virus de influenza. Hay que clasificar. Nosotros decimos influenza previene ciertos tipos de virus. Ejemplo, la H1N1. Pero la gripe tiene diferentes clases de virus. Así es. Entonces, no le da la gripe habitualmente de la que es la de la influenza H1N1, donde se produce fiebres altas, donde produce escalofríos. Esa enfermedad. Es la que se conoce como porcina. Ajá. Exactamente. La gente lo interpreta con una simple gripe que solo dura 7 días. Entonces, hay que tener en claro que la vacuna inmuniza a esta clase de virus porque la enfermedad puede atacar más grave que una simple gripe que dura 7 días. Perfecto. Natalie, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Comprometerte, como lo hago con todos los invitados, para una próxima vuelta. Cuando quieran, están abiertas acá las puertas. Agradecerte porque nos has dado, insisto, una cátedra de todas las vacunas. Amigos, a ustedes, desearles un muy buen fin de semana, que descansen. Y Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Pasen bien. Gracias por ver el video.